Lauri, tenemos que renovar todos el DNI, ¿cómo es? Todos el DNI porque a partir del 1 de enero del 2015 va a haber un solo documento válido que es o bien el DNI tarjeta o bien el DNI que es de color celeste, el nuevo. No va más los verdecitos. No va más, el verde no va más. Libreta de enrolamiento, sobre todo para los adultos mayores y libreta cívica para las adultas mayores, para las mujeres, tampoco. Por más de que vos tengas recuerdos, los votos y tengas... Guardala. Lo podés guardar y tramitar el nuevo que te sale bastante barato, son 35 pesos, se puede tramitar por internet.